Hola amigos de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy nos encontramos desde el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas porque el personaje es la Feria de Tuluá. Esta semana comienza esta versión maravillosa de nuestro magno evento y hemos invitado al presidente ejecutivo de la Feria de Tuluá, el Dr. Germán Marulanda. Bienvenido a CNS Noticias. Muchas gracias, Sugey. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo y para todos los televidentes. Bueno, esta Feria de Tuluá, como todas, siempre trae mucha expectativa, muchas ganas de venir, de disfrutarla, de gozársela, pero hay muchas novedades. Comencemos hablando de esa novedad. Bueno, sí, venimos haciendo un trabajo desde hace un año con toda la Junta Directiva, obviamente en cabeza del alcalde, tratando de mantener un escenario organizado, activo durante todo el año y trabajando, obviamente, como te manifesté, desde el año pasado en cada una de las actividades. Vamos a tener, como de costumbre, las 12 áreas de exposición que tradicionalmente se manejan, el tema de maquinaria, industria y vehículos, la plaza de Mecato, vamos a tener plantas ornamentales, tenemos artesanías, todo el pueblito artesanal, las presentaciones artísticas del pueblito artesanal, tenemos la Feria Quina Grado A, la Feria Ganadera, la exposición ganadera, tenemos baquería, tenemos todo el tema de especies menores y tenemos una zona de rumba. Bueno, hablemos específicamente del pueblito, vemos muchos cambios, construcciones, ¿qué se está haciendo allí? Bueno, nosotros venimos trabajando año tras año en unas fases de remodelación del Coliseo de Ferias, el primer año bajo esta administración del Coliseo, bajo esta Junta Directiva, se logró la plazoleta Ramiro Escobar, que nos permitió mejorar ampliamente el ingreso, más cómodo, que la gente pudiera disfrutar también de un parque en la parte frontal del Coliseo de Ferias. La segunda fase fue la plazoleta de comidas, es acá donde estamos, una plazoleta de comidas con 10 kioscos, que hemos venido trabajando y habilitando con diversos eventos durante el año y donde permanecen unos están de comidas. Y la tercera fase es la fase del pueblito artesanal, es, se busca recuperar la memoria histórica del municipio y con esto unos sitios icónicos como la estación del ferrocarril, el hospital, el hotel, casa hotel de salud, entre otros. Entonces son cinco edificaciones que nos van a permitir tener también unos espacios mucho más cómodos para todos los visitantes y a su vez para los expositores. Bueno, ¿los artesanos van a estar allí o qué van a encontrar las personas que vengan a la feria en el pueblito artesano? Sí, claro, vamos a encontrar artesanos, hemos logrado pasar de 40 a 80 artesanos en las diversas áreas de la artesanía, entre bordados, cueros, sombreros, bisutería, cerámica, entre otras. Entonces vamos a encontrar gran variedad de artesanías, venimos con el departamento de mercadeo haciendo un trabajo muy acucioso, visitando ferias del país que nos permitan hacer esas relaciones, esos contactos para traer una muestra bien interesante a la feria de Tuluá. Bueno, se dice que los artesanos vienen aquí más que todo a hacer contactos, más que negocios. ¿Cómo se está manejando actualmente? Bueno, la feria ha tenido, digamos, de una u otra manera un cambio en su concepto, hoy le hemos dado mucha, mucha más importancia al expositor y lo que buscamos es que el expositor pueda también aquí generar ventas. Lo logramos el año pasado, el año pasado se lograron ventas alrededor de 10.200 millones de pesos durante el evento ferial. Nosotros que hemos hecho con ellos un trabajo donde toda su mercancía, digamos, toda su artesanía sea una artesanía nueva, si estuvieron el año pasado que los empaques sean nuevos, que haya innovación, que haya un producto bien terminado y no buscamos la persona que vaya, compre y revenda el tema de la artesanía, sino buscamos el productor directamente, el artesano. Entonces, de una u otra manera los artesanos, claro, vienen a hacer contactos, pero también pueden generar un ingreso a través de la venta. ¿Pero qué tanto compran los tuloños cuando vienen a ese sector específicamente, que es uno de los que más llama la atención? Mucho, la verdad no tendría una cifra exacta, un porcentaje de compra, pero te puedo responder con algo fácilmente. Cuando un artesano se va, por lo regular se va con muy poca mercancía y segundo, ya acaba la feria, quiere separar su stand para el próximo año. Entonces, eso es una muestra de que el artesano no solo viene a hacer contactos, sino también que su economía va de una buena manera. ¿Artista en el pueblito? Claro, vamos a tener las presentaciones artísticas habituales en el pueblito artesanal, vamos a tener el día viernes una noche de rock con el grupo Kraken, vamos a tener también al grupo Bahía, vamos a tener rock tradicional, el rock de los 60, 80, vamos a tener allí una muestra de rock, vamos a tener un homenaje a la salsa caleña con John Lozano, Chucho Navia, entre otros artistas. Entonces, vamos a tener una diversa programación para todos los grupos etarios allí en el pueblito artesanal. Hablemos ahora del tema de las especies menores, que digamos es otro de los sitios familiares donde llega la gente con los niños, donde les gusta interactuar con los animalitos. Hablemos qué novedades tendremos este año. Bueno, en especies menores siempre trabajamos de la mano con el SENA, es un gran aliado de nosotros en esta área. Allí vamos a encontrar cabras, conejos, aves, todo el tema de aves de corral o de patio, como ellos la llaman, cerdos, vamos a tener una muestra de cerdos. Y obviamente la exposición ovina, hoy estamos avalados por asovinos, entonces vamos a tener una exposición de ovinos muy fuerte, de talla nacional allí, que va a ser, está en el ranking nacional. Entonces eso nos va a permitir tener hoy un área de especies menores totalmente diferente, cada vez más fortalecida, más fortalecida en el tema ornamental, sobre todo con conejos, cuyes y el tema de las aves. ¿El tema de los perritos, Festival Canino? El Festival Canino lo vamos a trabajar de la mano con Cogancevalle en la pista de ganadería, vamos a tener el día lunes 24 la tradicional caninata, hay una inscripción en Cogancevalle, nos dan toda la información, llenamos unos formatos, pagamos 5 mil pesitos por el tema de la inscripción en la caninata, tienen derecho a un kit, llegamos al coliseo, la persona que venga con su perrito puede entrar completamente gratis y disfrutar del Festival Canino, es decir, poder mostrar su perro en la pista, tenemos para razas criollas y para razas puras. Claro, ese tipo de eventos que son tan familiares, son ante todo en horas de la mañana, ¿no? Sí, esto empieza desde las 8 de la mañana y va alrededor hasta el mediodía. Bueno, hablemos ya de la parte de ganadería, ¿cómo se van a realizar las exposiciones? Bueno, las exposiciones de ganadería, como te lo dije, venimos trabajando de la mano con Cogancevalle, también con Asocevú, nos visitan, digamos, ganaderos de toda la región, la idea, estamos ampliando también el pabellón de ganadería, hemos pasado de 120 a alrededor de 200 muestras de ganado, la idea es que vamos a tener allí concurso lechero, la exposición ganadera, vamos a tener la vida láctea, todo lo relacionado con el tema ganadero, nos acompaña con Cogancevalle y lo realizamos en la pista de ganadería. Si no conocen un poco el tema de la ganadería, ¿cuál es como el atractivo? No solamente para los ganaderos, sino para la comunidad que viene. Bueno, la idea que se ha venido trabajando con ganadería es obviamente tratar de ir vinculando actividades relacionadas con el sector, como te decía, el concurso de leche, el año pasado tuvimos el queso más grande del valle aquí en el Coliseo de Feria, entonces Cogancevalle ha sido muy acucioso tratando de traer unas actividades que vengan de la mano con el tema ganadero. Sin duda es venir a mostrar el ganado, es venir a poder promocionar ese ganado que traen los ganaderos, valga la redundancia, y poder que la gente disfrute y vea, llamémoslo en palabras coloquiales, las vacas grandes, los toros de buque, que el niño pueda montarse en el ganado y poderse tomar la foto. Esa es una de las, digamos, de las grandes experiencias que pueden tener las personas con el tema del ganado. Digamos que es una cultura dentro de la feria, es como otra feria. Quien viene a la feria muchas veces pasa de largo por ese sector, ve las vaquitas así tan bonitas, pero no le pone como es el sentido de lo que usted está contando. Exacto, sí, y es muy rico poder ver a la gente interactuar con los animales, que está acostado, lo toca, se sienta encima de él, y eso le genera diversión a la gente. Sí, no es solo un tema técnico, no solo es un tema de concurso, cuál es la mejor vaca, de qué criadero viene, no, sino que simplemente también es un atractivo para la familia. Bueno, digamos que a las señoras les gusta mucho este tema, y es la parte de las plantas ornamentales, ese pulmoncito que hay dentro del coliseo, las orquídeas que van a estar hermosas este año, también, ¿qué novedades tenemos allí? Bueno, seguimos trabajando con el tema de orquídeas y bonsai, siempre la ejecutiva, que es la doctora Inés Macías, nos ayuda con eso, es muy acuciosa con el tema, vamos a tener expositores de todo el país que se reúnen acá en Tuluá, mostrando sus plantas ornamentales, van a ser juzgadas las mejores plantas y demás como año tras año, va a haber venta de plantas como orquídeas, bonsais, en esta área, es un área, digamos, mágica, podemos llamarlo, cuando tú entras al área de plantas ornamentales se siente un ambiente diferente. Muy fresquito en medio de todo el calor y además que le da como ese, esa oportunidad de respirar uno dentro del coliseo. Ese toque diferente, sí, y es un toque muy familiar y como usted lo dice, todas las mamás quieren arrimar a ver la planta. Vamos a ver la matica, vamos a ver la florecita. Ajá, entonces es un atractivo muy, muy bonito dentro del marco de la feria. Bueno, hablamos de la parte artística, digamos que cada año también la expectativa es qué vamos a ver en Artistas de la Feria, qué tenemos para este año. Bueno, como te lo mencioné, los artistas del pueblito artesanal son tradicionales que siempre tenemos para la familia y demás. Nuestra génesis está enfocada en eso, en atractivos para la familia. Este año vamos a tener la caseta de Cocobongo en la zona de Rumba, una caseta gran formato, donde el día del viernes vamos a tener a Yonales Castaño, el día sábado a Daniel Calderón y el día domingo a Luis Alberto Posada. Van a hacer unas presentaciones en vivo. Hemos mirado los esquemas, cómo ha venido funcionando año tras año y creo que le faltaba un poco de esa música en vivo allí. Entonces, estamos trabajando en ello y este año vamos a tener esas presentaciones en la zona de Rumba. Bueno, hablemos de otras partes que poco a poco han ido teniendo más acogida, como esa donde estábamos, la plazoleta de comidas. ¿Qué tanto se ha incrementado el deseo de la gente compartir acá? Bueno, el año pasado nos llevamos una gran sorpresa cuando la gente cogía su mesa, cogía su canequita de aguardiente, nosotros tenemos un sonido ambiental y se hacía su rumba en la plazoleta de comidas. Aquí era el sitio. Aquí era el sitio, entonces veíamos a la gente reunir dos, tres mesas, una, dos, tres canequitas, comían, bailaban. Entonces, digamos, es un sitio muy agradable, como lo puedes ver, muy tranquilo. Entonces, el sitio, la plazoleta de comidas se ha convertido en el sitio de encuentro en la Feria de Tuluá. Es una plazoleta, pues, completamente cómoda, con los módulos de comida, con las baterías sanitarias muy cerca. Entonces, es un punto de encuentro y un punto de referencia en la Feria de Tuluá. Digamos que esta es una feria más de amigos, más de venirse para este sitio, en una mesita, tomarse sus traguitos y compartir. Es decir, digamos que se ha ido cambiando un poco el concepto, porque antes uno era, vamos a la zona de espectáculos y la rumba era allá, ahora la hacemos en otra parte. Sí, ¿qué pasaba? Y tú me hacías una pregunta ahora, al comenzar la entrevista, me decía, bueno, ¿el artesano viene a hacer contactos o viene a vender? Recorriendo las ferias del país, había artesanos que nos decían, yo vivía todo el año de la Feria de Tuluá, y parecía increíble, con venta de sombreros y demás, y no volví porque los conciertos hacían que yo no vendiera. Entonces le preguntábamos el porqué, no solo el ruido, sino que la gente llegaba 8, 9 de la noche, veía los conciertos, salía a 2, 3 de la mañana, entonces ellos no tenían rotación. Entonces el expositor perdió un poco de importancia. Entonces cuando te decía que le hemos devuelto la importancia al expositor, es eso, que la gente pueda venir, hacer un recorrido por las diferentes áreas, almorzar, disfrutar de baquería, quinos, ganadería, o de cualquier área de exposición, especies menores, sentarse, tomarse un traguito, y sí, la feria se convirtió en eso, en un punto de encuentro de amigos, y en un punto de encuentro para disfrutar con la familia. La parte de equino, usted la acaba de mencionar, también siempre ha sido como para los expertos, digamos que uno también cree que eso es para los que saben de caballos, ¿qué vamos a tener en esta oportunidad? Bueno, nosotros tenemos una exposición equina grado A, avalada por las de Occidentes y Fedequinas, también suma puntaje en el ranking nacional, entonces tenemos competidores de todo el país, pero como tú lo dices, los caballos a muchos nos motivan, entonces la gente llega, se reúne en el Coliseo Multipropósito, a ver las diferentes competencias que hay de los diferentes andares, de trote y galope, de troche y galope, de paso fino colombiano, entonces también es un atractivo muy llamativo para los visitantes. En ese Coliseo Multipropósito, ¿qué otros eventos van a haber? Hablemos inicialmente de la velada boxística, que a propósito ya no quedó para el miércoles, sino que desde el año pasado la están haciendo el día martes, expliquemos un poco eso para que la gente no se vea a perder y se va a conjundir. Sí, digamos que el evento de preferia, llamémoslo de una u otra manera, que comienza en esa semanita de feria, es la velada boxística, es el primero, lo tenemos en el Coliseo Multipropósito, con el apoyo del INDE realizamos esta actividad, ya vienen boxeadores de Palmira, Bugha, Tuluá, donde hacen las peleas habituales, desde las 7 de la noche hasta las 11, 11 y media de la noche, vamos a tener este tradicional espectáculo, que digamos nos abre y nos pone en cintura con el tema de la feria. Claro, esta velada, ¿por qué el martes? ¿Por qué se quitó? Porque todo el mundo, desde tantos años, miércoles, miércoles y ahora, ¿por qué el martes? Porque antes realizábamos la cabalgata ocho días antes, los días sábados, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue recuperar el tema de la cabalgata, el día jueves, el miércoles, tenemos desfile de bandas y comparsas, y por ende, el martes, tenemos la velada boxística. Un poco de esa preferia, ¿qué vamos a tener? Entonces, como te mencioné, el martes, velada boxística, el miércoles, desfile de bandas y comparsas, a las 7 de la noche, saldremos desde la transversal 12 con 25, terminaremos en el Parque Boyacá, el día jueves, la cabalgata, desde el Centro Comercial Tuluá, a la 1 de la tarde, tenemos previsto la salida, y esos son los eventos que vamos a tener en la preferia, y el día viernes, ya del 21 al 24, todas las actividades de las que hemos hablado, acá al interior del Coliseo de Ferios. ¿Inauguración de la feria? Inauguración de la feria, el día viernes, como habitualmente se hace, a las 4 de la tarde, en el pueblito artesanal, donde nos acompañan, pues, las personalidades, y damos apertura a este gran evento. ¿Quiénes vienen a nivel departamental, nacional? Bueno, hemos invitado a la ministra de Cultura, hemos invitado al gerente de FEDEGAN, hemos invitado a la gobernadora, a todas las personalidades, senadores y demás, tanto nacionales como departamentales, estamos esperando que nos confirmen su asistencia para tenerlos acá en esta feria. Esta feria, digamos, se ha ido transformando poco a poco, esa preferia también tiene unos cambios, digamos que antiguamente hablábamos de reinas, de que las reinas venían, que la reina de Colombia, eso fue una época muy bonita con la señora Nina Martínez de González, y generaba, digamos, también un estilo popular, ¿se ha pensado de pronto en recuperar un poco también eso? Bueno, sí, nosotros venimos, digamos, trabajando en escala, hemos venido recuperando inicialmente todo el tema de la exposición, hemos venido recuperando el tema de los espacios, el Coliseo obviamente, por su deterioro natural, por el ambiente en que está, había surgido muchos deterioros, entonces lo que venimos es recuperando lentamente ciertos espectáculos, el tema de la vaquería se había acabado, la hemos venido recuperando, es un espectáculo que acoge mucho a la familia, durante dos días, hemos venido recuperando los concursos de tractorismo, que es un concurso que casi nunca se menciona, pero lo realizamos los lunes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde tractoristas de la región y de las diferentes haciendas aledañas a Tuluá, llegan aquí a concursar, entonces venimos recuperando espacios, venimos recuperando el escenario, entonces lentamente lo que queremos es seguir recuperando la feria en su génesis, y a eso le apostamos, a más adelante poder seguir teniendo esa feria como el referente nacional, que en algún momento, como tú lo mencionas, fue por el tema de las reinas, por el tema de las diferentes presentaciones que se tenían. Claro, el tema de los niños, ¿qué hay para los niños este año? Bueno, para los niños tenemos la cabalgata de caballitos de palos, que la vamos a realizar el día lunes, con Fandy también nos acompaña aquí con unos juegos para ellos, y lo más importante es que vamos a tener Diver City en el Coliso de Feris, Diver City es un parque temático, un juego de roles, donde los niños pueden ser bomberos, pueden ser locutores, pueden ser médicos, etcétera, etcétera, pueden disfrutar de una ciudad temática, donde van a tener su propia moneda, poder comprar allí en esta ciudad, y ser adultos, de una u otra manera, eso es lo que busca este juego de roles, lo vamos a tener por primera vez en Tuluá, Diver City por lo regular no viene a ciudades intermedias, siempre a capitales, hemos hecho un esfuerzo para traerlo, y vamos a tener acá desde el jueves 20 Diver City, hasta el lunes 24 de Feris. ¿Va a funcionar todo el día en qué horario? Sí, vamos a funcionar a partir entre 9 y 10 de la mañana, vamos a ver cómo va a ir estando como el tema de la venta, de boletería y demás, y vamos a ajustar unos horarios, pero aproximadamente desde las 9, 10 de la mañana, hasta las 9, 10 de la noche vamos a funcionar. ¿Cómo se va a manejar el tema de la inclusión, para discapacitados, para niños con necesidades especiales, para adultos mayores? Bueno, nosotros desde el año pasado, venimos trabajando con el tema de las personas en situación de discapacidad, ellos tienen su entrada al Coliseo completamente gratis con un acompañante, al igual manera los adultos mayores también tienen un espacio acá con la entrada gratuita, mayores a 65 años, igual a 65 años, pasan su cédula, no necesitan demostrar más, simplemente un lector del código de barras habilita o no habilita la entrada, si tengo 65 o más de 65, puedo ingresar al Coliseo de Feris. Claro, eso es de una manera también incluyente. El tema de las manillas, del control del ingreso, ¿cómo se va a manejar? Porque siempre ha habido como ese tema, que haya seguridad, que la manilla, que el carnet, acreditación de medios, ¿cómo se va a manejar? Bueno, nosotros tenemos ejecutivos, como lo hemos venido hablando, cada uno de los ejecutivos se encarga como de su grupo de trabajo y demás, los ingresos que nosotros manejamos es con el número de la cédula, las acreditaciones y demás, cada ejecutivo da las acreditaciones y se ingresa a un sistema con el número de cédula y ese va a ser el ingreso que van a tener estas personas, digamos, que vienen a realizar un trabajo en el marco de la feria. La persona que viene a disfrutar de la feria, simplemente llega a la taquilla, compra su boleta, pasa su boleta, hay un lector de código de barras, entrega su boleta y esa persona ingresa. Entonces, es un sistema que nos ha permitido seguridad y control en el tema de los ingresos al Coliseo de Feris. El tema de los medios de comunicación, ¿qué tanta divulgación ha existido a nivel nacional sobre la feria? Bueno, hemos venido trabajando en eso, obviamente las redes sociales hoy son un boom, entonces venimos trabajando fuertemente en eso, tenemos también unas pautas y algunas notas en Televisión Nacional que nos ha permitido ir mostrando la feria y lo hacemos de esa manera, con el Ejecutivo de Comunicaciones, las redes sociales nos apoyan mucho porque hoy podemos extendernos con una pauta a la región que yo quiera llegar, entonces es un mecanismo que nos ha permitido también hacer difusión del evento ferial, el tema de los celulares, el WhatsApp, las piezas y demás que manejamos, las rotamos y eso nos ha permitido también hacerlo y tenemos un plan de medios donde hay algunas pautas en medios locales, departamentales y nacionales. Bueno, hablamos acerca del tema de la financiación, cómo se ha comercializado esta feria con el Ejecutivo de Mercadeo y qué tan rentable se ha convertido. Bueno, la feria, básicamente los ingresos de la feria dependen de las taquillas, de todo el tema de taquillas, de todo el tema de los ingresos que hayan durante los cuatro días de feria y de la comercialización de stand, hasta ahora vamos muy bien con la comercialización de stand, en el área de comidas, en el área de artesanías, en el área comercial, hemos venido trabajando acuciosamente, como te digo, desde el año pasado en buscar clientes, en ofrecerles diferentes alternativas para que puedan estar en la feria, entonces ha sido un balance positivo hasta el momento, se siguen cerrando negocios, sigue llegando gente queriendo estar en el marco de la feria, en temas publicitarios, en temas de pasacalles, en temas de desfiles y demás y de esa manera es que logramos financiar el evento ferial. ¿Costo de ingreso? 12 mil pesos va a quedar el ingreso este año, para cualquier hora y cualquier persona que no cumpla las características que te mencioné anteriormente, niños menores a una talla menor de un metro no pagan la entrada. La gente cuantifica, estos 12 mil pesos le representan todo lo que usted acaba de mencionar y muchas otras cosas que no hemos dicho, sin embargo todavía no falta el que se queja por el valor del ingreso, ¿qué le puede decir a ellos? No, digamos que siempre ha sido como un caballito de batalla de una u otra manera el ingreso, pero tú vas por ejemplo a cine y ¿cuánto nos cuesta la entrada a cine? Sí, una entrada a cine disfruta dos horas de una película y te cuesta, si lo coges en un día de rebaja, 7 mil, si no, te puede costar 12 mil o más, dependiendo de... Por persona, dependiendo... Más el perro, más todo lo que coge... Exacto, entonces de una u otra manera aquí vamos a... Tú puedes entrar a las 8 de la mañana e irte a las 10 o a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana disfrutando de todo lo que tiene el coliseo, todas las actividades a excepción de DiverCity son gratuitas, si quieres ver ganadería, si quieres ver equino, si quieres ver vaquería, si quieres ver plantas, entonces puedes disfrutar de todo un espacio por 12 mil pesos, entonces finalmente cuando haces ese análisis y lo equiparas con la entrada al cine, uno puede decir que el costo de la entrada no es un costo significativamente alto. ¿DiverCity qué costo va a tener? DiverCity tiene un costo de 15 mil pesos para niño y 5 mil pesos para adulto. Ok, ¿La carpa de Cocobongo también tiene un costo adicional? La carpa de Cocobongo, no, las presentaciones artísticas van a ser completamente gratuitas, posiblemente vamos a tener un cover totalmente consumible, es decir, si pago 10 mil pesos, esos 10 mil pesos los puedo redimir completamente en el tema de licor allí en la caseta. Y sillas, más que todo, ¿qué es lo que la gente busca? Exacto, pero esto va a estar pues equiparado con sillas, tarimas y demás, no va a haber un alquiler de sillas, no, simplemente la gente viene y disfruta de las presentaciones que van a haber allí en la caseta. Pero digamos que el que quiere estar en la caseta si quiere estar cómodo pues debe pagar y si no pues también puede ingresar o es solamente con ese requisito. Estamos finiquitando cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Es un tema más de control de una u otra manera, poder generar algún tipo de control allí como te menciono, pero vuelvo y te digo, si pagamos 5, 10 mil pesos no hemos definido, vamos a poder tener, o sea, totalmente redimible en licor, en agua, en una cerveza, si voy con 3, 4, 5 amigos y cada uno pagó 10 mil pesos entonces me reúno a esos vales y una caneca, una botella, es decir, en teoría no va a tener un costo al final del ejercicio. Bueno, entonces usted lleva ¿cuántos años? ¿3 años al frente de la feria? 3 años acá ya como presidente ejecutivo. Bueno, usted me imagino que venía cuando estaba pequeñito, sardinito, venía a la feria, ¿cómo veía usted esa feria desde su perspectiva y la ve ahora que está al frente de ella? Bueno, son dos posturas pues muy diferentes porque cuando venía al coliseo lo sentía sin ninguna responsabilidad, venía con el tema de venir a disfrutar de los animales, en familia, a recrearme con mi familia, hoy la veo de una manera diferente, la verdad es que nosotros poco nos disfrutamos la feria, es un trabajo tras bambalinas que hace un gran equipo de trabajo y es constantemente estar pendiente de cada uno de los detalles, de los ingresos, de las salidas, de cómo van cada una de las áreas, entonces, hoy yo te podría decir que la feria, claro, la disfrutamos en algún momento, ya cuando está pasando, nos sentamos por ahí a hablar y demás, pero no me la puedo disfrutar como la disfrutaba antes, esa es la realidad. Pero, ¿usted cree que antes era mejor o es mejor ahora? Bueno, eso es una pregunta supremamente compleja, pero no, creo que la feria ha ido evolucionando, se ha ido transformando y hoy la feria es como debe ser para su momento, ya, en algún momento nosotros pudimos ver la feria, en algún momento pudimos tener un esquema de una feria, hoy tenemos otro esquema, ya, y no podemos catalogarlo ni como positivo ni como negativo, sino que simplemente hoy la gente es diferente, ha tenido mucho éxito también, es decir, si nosotros hacemos un análisis estadístico de tema de entradas, un análisis estadístico de cuántas personas nos visitan, qué eventos hay, qué eventos no hay, pues claro que las estadísticas hoy son mucho mejores, si, las estadísticas hoy en esos términos nos dan un balance muy, muy, muy positivo, algunas personas están de acuerdo con el esquema de la feria anterior, de los conciertos a gran escala, etcétera, etcétera, algunas no, algunas están tranquilas, y te pongo un caso, hoy las personas más contentas son los expositores, si, ¿por qué? porque hoy nos dicen ellos, mire, hoy traigo mi ganada, no se me estresa por el tema del ruido, hoy traigo mis equinos, no se me estresan por el tema del ruido, este tema del estrés de los animales era algo que se veía muchísimo y se quejaban mucho los expositores, exacto, y dejaban de venir, la verdad dejaban de venir porque, pues el caballo lo preparaban durante mucho tiempo, el ganado lo preparan durante mucho tiempo para llegar a una feria que el trabajo se podía perder en un día, porque el ruido lo estresaba y cuando el caballo salía a pista pues no era el mismo, ¿sí? entonces de una u otra manera son versiones diferentes, no las catalogaría ni como buenas ni como malas, simplemente hemos venido evolucionando, hemos venido trabajando y hoy tenemos una feria al servicio de todos los tuluenos. ¿Pasó de ser una feria que de pronto tenía una imagen muy nacional a algo más local, más familiar? No, la feria sigue siendo un referente nacional, ¿sí? De pronto eso es una concepción con la que nos quedamos acá, pero cuando salimos y vamos a Bogotá, la feria de Tuluá, claro que la recuerdan, cuando entregamos una tarjeta, claro que tienen ese imaginario de la feria de Tuluá y no tienen un imaginario de la feria de Tuluá de hace 10 ni de hace 15 años, tienen un imaginario de la feria de Tuluá de hace 1, de hace 2, de hace 3 años, la postura de la persona que viene a la rumba es una y la postura del expositor es otra y hoy el expositor que es la esencia de una u otra manera de esto porque yo a qué vengo a ver el expositor, a encontrarme, a mirar qué encuentro, pues hoy está contento, hoy el expositor nos dice que la transformación y el cambio que hemos tenido ha sido positivo para ellos y la muestra es que hoy tenemos pabellones completamente llenos. ¿Pero usted considera que sigue siendo la mejor feria de Colombia? Claro que sí, claro que sí, ¿por qué te lo digo? Te voy a poner un ejemplo, me he ido a Manizales y en Manizales voy a ver solo artesanías y mi entrada vale 18 mil pesos y me voy a la rumba y la entrada me cuesta 25 mil pesos por persona y tengo que desplazarme de un sitio a otro para encontrar dos actividades hoy aquí la feria reúne hoy más de 12 áreas de exposición más de 12 puntos de diversión en un solo lugar y es lo que de pronto nosotros aquí no reconocemos ni vemos y es lo que ven los otros es decir cómo tienen tanto en un solo lugar porque las ferias si vas a Cali pues encuentras diversidad rumba etcétera etcétera no conjuntos y aquí tenemos un muy grande muy muy buen escenario grande que nos permite recoger todo lo que hemos hablado bueno y también hay que decir que esta feria tiene la posibilidad de ser muy familiar muy cercana muy accesible y que todo se concentra aquí en el Coliseo pero termina la feria y qué pasa después con el Coliseo bueno nosotros durante el año pasado tuvimos alrededor de 100 eventos si antes de feria entre exposiciones ferias conciertos eventos de tipo social entonces seguimos reactivando el Coliseo seguimos viendo el Coliseo como un centro de eventos y a eso queremos a migrar a que podamos tener un centro de eventos cuando llegamos acá al Coliseo había una una necesidad y eran baterías sanitarias a usted le daba miedo entrar a unas baterías sanitarias era un problema entrar al baño exacto eran unas baterías sanitarias deterioradas todo el tema de alcantarillado era un alcantarillado obsoleto entonces como te lo mencionaba ahora empezamos por lo básico por poder empezar a tener un escenario donde yo pueda ofrecerlo y en eso vamos hoy ya nos van a quedar unos auditorios para conferencias hoy nos van a quedar unos auditorios para reuniones sociales hoy nos van a quedar unos auditorios para capacitaciones y en eso estamos trabajando y a eso estamos migrando para que el Coliseo se convierta en un centro de exposiciones te cuento algo Sugey nos visitan personas de Bogotá nos visitan personas de Cali nos visitan personas desde otra región del país y valoran inmensamente el Coliseo y nos dicen increíble este escenario tan completo increíble este escenario tan grande y a veces los tulueños no lo valoramos decimos este Coliseo tan feo y todo el que viene se va admirado de lo que tenemos bueno y usted aspira continuar el próximo año esperemos a ver finalmente estoy aquí a la orden para poder trabajar en este proceso hasta que Dios disponga de mi puesto aquí ha sido una gran experiencia un aprendizaje continuo con personas la verdad muy muy maravillosas que les he aprendido mucho que me han enseñado mucho cuando llegué a la feria era completamente novato podría decir que un desconocido para muchas personas muchos se preguntaban quién es él y él sí podrá con eso o no y finalmente aquí estamos gracias a Dios con un muy buen equipo muy bien rodeado y eso no depende de nosotros pero sí podemos decir que estamos acá listos para el servicio militar para seguir trabajando por esta feria de Tuluá bueno doctor de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el personaje de la semana muy interesante sabemos que hay muchos otros temas que no hemos tocado pero esperamos tenerlos en mi masa del antico durante las diferentes notas de la feria que usted nos esté contando más detalles ¿verdad? claro que sí no agradecerte a ti e invitar a todos los tuluños todos los visitantes todas las personas del 21 al 24 de junio que nos acompañen en la feria de Tuluá así es muchísimas gracias doctor Germán Marulanda el director el presidente ejecutivo de esta feria de Tuluá que a propósito ya no es ni expoferia ni junta de feria sino ¿cómo llama? Azoferia del suroccidente colombiano Azoferia bueno vamos a ver qué pasa también si Azoferia continúa también el próximo año esperemos a ver muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que la feria de Tuluá es del 21 al 24 de junio que vamos a disfrutarlas todos en paz que es lo más importante con mucha seguridad y sin duda alguna en una feria muy familiar yo soy Sugey Patiño y muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNS Noticias el personaje de la semana